Bueno, buenas noches. Estamos en un Café Con, una nueva edición, esta vez con la chilena Consuelo Solar, chilena canadiense de Consuelo Solar, la script supervisor de la película que acabamos de terminar de ver, Ellas Hablan, ganadora por lo demás del Oscar al Mejor Guión Adaptado de Sara Polley. Un aplauso para Consuelo nuevamente. Bienvenida, Consuelo. Gracias por haber invitado. Es un honor para mí poder conversar con este talento chileno, a quien conozco de hace quizás no tanto tiempo como me gustaría confesar, lamentablemente mi apariencia no puede disimular el paso del tiempo, pero quiero decir que Consuelo es una gran artista, ha sido script supervisor creo que ya 11 años, ¿no? A nivel ya profesional en la industria norteamericana del cine y esta tal vez es su película más premiada, o sea, un Oscar, Dios mío, y con Sara Polley es un honor tenerla hoy día y creemos que es un talento que todo el mundo necesita conocer. Consuelo, lo primero, ¿cuántas veces has visto la película y qué tal ver tu nombre? Es la tercera vez. O sea, la película, vi cada una de esas escenas muchas veces de distintos ángulos, cada una de las tomas, y es súper lindo verla armada con la música, y cada vez me emociona. De verdad, el día pensé como, ya, la he visto tanto, y me emocioné igual, porque no solo, o sea, creo que quedó muy linda la película, pero además, estando ahí uno empieza a recordar lo que significó filmar cada una de esas escenas, las que estábamos haciendo, quienes estábamos detrás de las cámaras, lo que nos sorprendían las actuaciones. Bueno, eso, sí. Tercera vez. Tercera vez y primera vez en Chile. Sí. Es un agrado tenerte acá. Y lo primero que quiero aclararles a los que están acá, porque después vamos a pasar el micrófono para que puedan hacerle consultas a Consuelo. Este es un conversatorio no solo de parte mía con ellas, sino también con ustedes, las personas que están acá. Primero, aclarar un poco el concepto de script supervisor. El rol de script supervisor que ejerce Consuelo en la industria cinematográfica de Norteamérica, Hollywood y Canadá, no es como lo que pasa acá en Chile, que es el continuista, que tiene que fijarse que la continuidad de una película sea coherente, que si el protagonista tiene el reloj en la mano izquierda, siempre sea a la izquierda y no a la derecha. No es solo eso. Hay un trabajo de coordinación y un trabajo incluso de input creativo enorme y un trabajo de full set, que justamente quería abordar hoy día con Consuelo. Yo, gracias a su... le robé como mucha información, hice incluso una novela con ese tema, porque creo que es... que se llama Error de Continuidad. Es... que es muy... Y este trabajo que hace Consuelo es vital para el funcionamiento correcto en una producción de estas características hollywoodenses con muchos recursos. Entonces, en ese sentido, lo primero, para que ustedes puedan hacer las preguntas correctas, Consuelo, ¿qué haces tú como script supervisor? ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, la razón por la que existe el rol es porque las películas las filmamos fuera de secuencia. Entonces, el rol principal de un script supervisor es mantener la lógica de la película. Y eso, una parte importante es la continuidad, absolutamente. O sea, igual me tengo que preocupar de dónde está puesto el reloj. Pero sobre todo hay que pensar que la película, cuando la empezamos, es como que tenemos el guión, está todo estructurado, está todo armado, y cuando la empezamos a filmar, es como que tiras a la mesa el rompecabezas y tenemos que empezar a armar el rompecabezas. Yo soy la persona que tiene la guía de lo que tenemos que ir armando. Y además vamos agregando cosas mientras estamos filmando. Y también soy la persona que tiene que explicarle al editor, que es el que finalmente va a poner, va a armar el puzzle, por qué tomamos decisiones que no estaban escritas, o por qué filmamos de cierta manera, o por qué después de filmar una escena durante todo el día, el director decidió que en realidad lo que más le gusta de la escena es este momento y este otro. Porque el editor no está en el set, y se pierde de los pequeños detalles, de las pequeñas notas que tiene el director para que ellos puedan armar ese primer corte. Después obviamente pasan meses trabajando juntos, pero sobre todo el script supervisor, los ojos del editor en el set, porque el set, el editor no puede estar ahí mismo. Qué buena explicación. Además tú tienes que estar como anotando o registrando, haciendo récords de... qué buen inglés que tengo, de récords. Hay que estar registrando todo eso con distintos departamentos, información, data de distintos departamentos, ¿no? Tienes que trabajar como muy de cerca con el departamento de vestuario, de iluminación, de decoración, de arte, fotografía y también con el mismo director, ¿no? Sí. O directora en este caso. Directora guionista. Sí, cada departamento tiene su propia continuidad. Es decir, ellos todos, cuando empezamos a preparar la película, una parte muy importante de nuestro trabajo de preparación es revisar el guión y hacer un resumen de todos los pequeños detalles que tenemos que mantener en cuenta basado en la lógica del guión, basado en la historia, cuántos días han pasado. Por ejemplo, en el caso de Marique, que tenía... que el marido la ataca, esa escena, cuando se van, la filmamos la segunda semana. Entonces, era súper importante como decidir en ese momento, no en ese momento, mucho antes de hecho, el departamento de maquillaje, la escena en que se van, la filmamos antes de la escena en que ella revela que le pasó esto. Entonces, el tipo de cosas que ellos anotan, por ejemplo, y yo también lo tengo, y el día que vamos a filmar la escena en que se van, yo tengo una conversación con ellos y discutimos detalles como qué tan hinchado está el ojo, o se ve igual, cuánto tiempo ha pasado, ese tipo de cosas. Y es así con vestuario, es así con la decoración del set muchas veces. En este caso, seguirle la pista a los lugares donde se sentaban, porque se iban cambiando. Teníamos las escenas divididas en varias partes, es una larga escena, evidentemente, las filmamos en varias semanas. Entonces, a medida que iba avanzando la conversación, los lugares donde se sentaban y las cosas que utilizaban cambiaban de ubicación. Entonces, el equipo de decoración nos hicimos muy muy cercanos porque teníamos que estar trackeando exactamente dónde estaba todo. Y después, evidentemente, la editaron y ya dio lo mismo. Y le agregaron un poco de efecto de sonido para que se movieran las cosas. Y a nadie le importa, en realidad. Pero en el minuto es súper importante y por eso esa colaboración con el resto es crucial. Tu trabajo, entonces, ha sido una de las piezas vitales en este filme, ganador del Oscar. De hecho, Sara Polley, la directora, que es una mujer admirable, una de las artistas tal vez más brillantes de Norteamérica actualmente, en el mundo cinematográfico, dijo y te elogió montones, y dijo que ella no pensaba, no se imaginaba haciendo otra película sin ti. Lo dijo en inglés, por supuesto, pero no lo dijo en este español tan raro que hablamos en Chile. Y además, escribió un largo post en su Instagram agradeciendo tu ayuda en la película. En ese sentido, uno, ¿qué pasa cuando lees eso de ti viniendo de una estrella que acaba de ganar un Oscar? Porque ella también es actriz, mejor bien adaptado y siendo tan generosa. Y dos, ¿cómo fue trabajar con ella? Bueno, de partida no estoy en Instagram, así que me cuesta un poco. Pero tu hermana lo vio. Está toda mi familia acá. Fue muy lindo. No me sorprendió. O sea, Sara es una persona, como tú dices, brillante. Yo me fui a vivir a Canadá en el 2006 y yo supe a Sara Polley en el 2007, que fue mi segundo año que yo estaba haciendo un máster de cine y ella fue a hablar a la universidad sobre su película Away From Her, que fue su primera nominación al Oscar. Y yo encontré que era una persona brillante. Nunca en ese minuto, en ese minuto yo no pensaba hacer esto. No sabía ni siquiera que era una posibilidad de carrera. Pero siempre vi sus películas en algún minuto, cuando en el TIF tuve la oportunidad de hablar con ella. Entonces, para mí, conseguir el trabajo fue súper lindo, porque yo hace mucho tiempo que tenía ganas de conocerla, de trabajar con ella, pero nunca me imaginé la persona maravillosa que iba a agregar a mi vida. O sea, ella no solo es muy talentosa en lo que hace, es muy generosa y tiene una facilidad de convertir a su equipo técnico en su familia a los dos días de filmación. O sea, yo tuve la fortuna, porque la película tenía esta estructura y el 80% pasa en el granero y en el debate, la película la ensayamos como una obra de teatro. Entonces hubo dos semanas de ensayo y, por ejemplo, para ella era importante que yo estuviera ahí, por si habían cambios en el guión. Y eso no me había pasado antes nunca. O sea, en general, script supervisor, tú haces, tú te preparas en la casa, ni siquiera tienes que ir a la oficina de producción. Y después llegas el día de filmación. Muchas veces no conozco al director el primer día. Entonces ya dije, wow, esto es distinto. También lo otro que hizo, me mandó el guión a la casa y en la página en blanco que está al frente del guión tenía marcadas todas las fotos que inspiraban cada escena. Y tenía marcadas cuáles iban a ser las transiciones. Entonces, para mí eso era importante porque yo me tenía que asegurar de que hiciéramos esos ángulos. Yo le tenía que recordar, ok, acuérdate que necesitamos este ángulo porque tú quieres que esta sea la transición. Después de nuevo, editan la película, nunca fue así. Pero es súper importante tener un plan porque filmar una película es difícil. Es un desafío muy grande todos los días. Y es súper importante cuando uno tiene un guía, un capitán que tiene claro lo que quiere hacer, lo que quiere lograr. Independiente que después te vas a la sala de edición y encuentres una forma mucho mejor de hacerla, como fue el caso de esta película. Otras veces desafortunadamente no es así. Pero en este caso, fue incluso mejor. Y cuando yo la vi la primera vez, me sorprendió mucho porque era muy distinto el guión que yo había visto en un principio. Pero me emocionó. O sea, encontré que realmente hicieron un gran trabajo abriendo la mente. Y sobre todo, y esa es otra cosa con Sara, que tenía esta facilidad de crear esta familia y de crear un ambiente de colaboración y de que todos nos sintiéramos escuchados. De que todos sentíamos que nuestra opinión valía la pena y a veces la idea era, ok, no, no, gracias. Pero así es ella. Y con respecto al post que hizo, yo me enteré por ella. Porque cuando se ganó el Oscar, la escribí para felicitarla sin pensar que me... O sea, dije, va a estar súper ocupada. Siendo Sara, sabía que en algún minuto me iba a contestar. Bueno, me contestó a la media hora. Porque así es ella. Y ahí ella me contó que había hecho una pequeña dedicatoria y la hizo con cada uno de nosotros. Porque para ella era muy importante reconocer el trabajo y cada vez que ha tenido la oportunidad de reconocer a su equipo técnico, lo hace. Y dice lo importante que es y que no lo podría... Entonces, no soy solo yo, o sea, somos muchos. Era un equipo de 500 personas en total, así ya contando a postproducción. Y es eso, o sea, por un lado me da la esperanza de que se pueda hacer algo increíble de vez en cuando. No siempre es el caso. Y por otro lado me arruinó el resto de los proyectos. De aquí me voy a estar hasta aquí y ya hago otra película. Claro, puso la vara muy alta. Muy, muy alta, sí. Bueno, también quiero recordar que, o informarles que conozco a Consuelo y a Claudio, su pareja, desde hace años. Y yo cada vez que iba... Desde que eran personas que vivían acá en Chile, yo voy a ir a cubrir el Festival de Cine de Toronto muchas veces. Y cada vez que he podido compartir con ellos ha sido alucinante. Son personas, y Consuelo especialmente, muy cinéfila. Y es mi última pregunta, antes de ceder el micrófono, cosa que no quiero hacer. Pero desde el punto de vista cinéfilo, ¿cómo el cine para ti resulta un motor y una vocación importante? O sea, de hecho, te fuiste a otro país y hiciste un máster y te convertiste en ciudadana canadiense y ahora trabajas en la industria del cine de ese país. ¿Qué tan vital para ti? ¿Cómo fue la inspiración cinematográfica desde cinéfila y este cambio de vida tan increíble? Fue progresivo, de todas maneras. Yo creo que, sí, desde siempre me gustó el cine desde que era chica. O sea, para mí, panorama era ver tardes de cine, era ver la película del viernes, el bestseller, como siempre, siempre me gustaron las películas. Pero nuestra realidad era que no había una carrera, al menos yo no pensaba que uno podía tener una... ganarse la vida haciendo eso. Entonces, cuando yo me fui a hacer el máster, no tenía muy claro qué quería hacer después. No sabía... Solamente sabía que quería aprender más de cine y por eso me fui. Y haciendo el máster ahí descubrí que en realidad existía una industria y que había mucha gente que trabajaba en la industria y que les iba bien, que podías vivir de eso. Entonces, yo creo que ese fue el gran cambio entre estar aquí y estar un poquito cerrada de mente, pensando, no, esto es un hobby nomás, no puede ser algo a lo que yo me puedo dedicar. Y quizás esa fue la gran diferencia, estando ya a través de compañeros de curso, gente mayor que ya está en la industria, me cuenta que, ah, no, esto no es un pasatiempo. O sea, de verdad, tú puedes tener una carrera y no necesariamente tienes que ser el director o el productor para que te vaya bien, como existen todos estos otros roles. Y la verdad es que cuando yo terminé el máster, empecé, traté de hacer edición de guiones. O sea, me pagaban por revisar un guión y dar, hacer críticas y sugerir ideas de cómo mejorarlo, hablar con el guionista. Y me gustaba mucho, pero era un trabajo solitario. Y en una de esas conocí a un productor que tenía una película muy chiquitita, no tenía mucha plata, y él me sugirió que, me dijo, no te puedo pagar como editor, pero tengo el cupo de continuista, de script supervisor, y eso sí te puedo pagar porque está en el presupuesto aprobado. Y esa fue la primera vez que lo hice. Fue terrible porque no sabía lo que estaba haciendo, pero me encantó la dinámica del ser. Y ya dije, bueno, voy a aprender a hacerlo. Y si me gusta, yo creo que puede ser una carrera. Y eso, claro, eso fue el 2012. Y eso fue precisamente lo que hice. Dije, ok, ¿cómo hago para aprender esto profesionalmente? Tuve mucha suerte porque allá estos cargos técnicos, para poder trabajar en producciones grandes como estas, tienes que ser parte de un sindicato, un sindicato de trabajadores técnicos de cine y escenario. Y uno de esos sindicatos estaba ofreciendo un curso de script supervision. Y ahí fue cuando dije, ah, ok. Entonces, duró 10 semanas, todos los domingos, o sea, durante 10 domingos intensivos, de 9 a 7 de la tarde. Y alguien que fue a la universidad, no sé, 7 años en total o más, es el mejor curso que he tenido en mi vida. Y creo que lo mejor de todo era que las personas que nos enseñaban eran script supervisors que trabajaban en la industria en ese minuto. Horas brutales, las horas son difíciles. Trabajamos por mínimo 12 horas. Bueno, y ellos se dieron esos 10 domingos, estaban los dos trabajando, trabajaban de lunes a viernes, tenían el sábado libre, y esos domingos les daban una pequeña compensación, pero no era mucho. ¿Por qué querían formar más gente? Porque el departamento de script supervisors de ese sindicato no tenía suficiente gente para cubrir la cantidad de producciones que Toronto empezó a tener. Y eso a mí me impresionó y me inspiró. Yo dije, y entre los dos tenían más o menos 25 años de experiencia. Dice, o sea, si ellos siguen así apasionados después de 25 años, ¡guau! Y eso fue. Y después, bueno, el boom de la industria en Toronto, eso fue ya un golpe de fortuna. Sí, un lucky strike, como dicen los gringos. Y además que, bueno, Consuelo ha participado en grandes producciones que podemos ver en el streaming, The Voice, por ejemplo. Ahí está en uno de los capítulos. También en Star Trek, Discovery, si no me equivoco. Sí. También. Estoy mencionando los... Fui más que una... Fui artista invitado por un par de días. Estoy mencionando los más nerds, que tengo una deformación profesional con ese tipo de títulos. Y ahora último, estás también en proyectos en... Estoy viendo en IMDB, que es la enciclopedia del cine. Tienes proyectos con Odrio y Plaza, que están en postproducción, ¿cierto? Ah, sí. Sí, esa va a estar buena. Es una comedia. Una comedia. Hay distintos proyectos. Y, bueno, nada, solo decir que estamos muy orgullosos. Voy a ceder el micrófono al público, a los que quieran hacer consultas y preguntar por este oficio que quizás no sea demasiado conocido, pero es tan vital en la industria del cine cuando se hace a este nivel industrial y a este nivel artístico. ¿Sí, señor? Hola. ¿Qué fue lo que te motivó, en primer lugar, a hacer el máster? Y, al final, como también en hacer este viaje a un país igual bien lejano, creo yo. O sea, es salir totalmente de Sudamérica, es cambiar, al final, como salir de la zona de confort, creo yo. ¿Qué fue lo que te motivó en el 2006 a hacer esto? Porque igual, llegando al 2006, y como decías tú, quizás no había como este boom de la industria cinematográfica en Canadá, entonces igual como que veía una sensación como la valentía de haber tomado esa decisión. O sea, la verdad, yo creo y espero que ahora es distinto, pero sí, en esa época, al menos en mi círculo, siempre mirábamos a Estados Unidos y yo decía, bueno, si voy a estudiar cine o algo así, me debería ir a Los Ángeles, a Nueva York, y siendo bien honesta, fue una decisión financiera, porque cuando saqué la cuenta de lo que me iba a salir a hacer un máster en Nueva York, en Los Ángeles, era muchísima plata y era una carrera en cine. Entonces, en realidad, fue todo lo contrario, fue cobardía, porque Canadá era muchísimo más barato y averigüé y me becaron. Además, en ese minuto estaba la beca, ¿cómo se dice? Era el fondo de cultura, ¿no? Porque yo me fui, claro, entonces había, estaba disponible el fondo de cultura y si tú hacías un máster, tenías que hacer en retribución, tenías que poner un proyecto de retribución. Entonces, sí, por un lado, me fui, pero iba con esta beca, me fui a una universidad donde no me iba a salir tan barato y siempre estaba la posibilidad de volver. No me fui así, de ojos cerrados, me quedo allá, como, pero, sí, al principio fue difícil, o sea, siempre hay un shock cultural y, y como lo que decía, antes lo de que Toronto se haya convertido en el hub de cine que es hoy día, eso fue absolutamente un golpe de suerte y, de hecho, el paro de guionistas del, del 2007 ocurrió cuando yo todavía estaba en la universidad y ahora hay otro paro de guionistas, vamos a ver qué pasa con eso. Se cierra el círculo. Entonces, cuando yo salí de la universidad se estaban reactivando muchos proyectos, entonces fue, todo se dio y, pero igual me demoré, o sea, yo terminé el máster el, el 2010 y me di muchas vueltas hasta encontrarme con que, ah, podría ser script supervisor y trabajar en un set, en un, yo, incluso cuando estaba haciendo el máster no se me pasó por la mente que podía estar en un set mismo, siempre pensé que iba a estar en la, en la etapa de desarrollo de los guiones, o sea, ni siquiera iba a poner un pie en el set, así que eso de nuevo fue un golpe de fortuna. Pero eso. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere consultar? Tenemos acá una fuente enorme de conocimiento. Oráculo del cine. Bueno, yo quiero preguntarte si, allá, allá, alguien levantó la mano. Sí, al fondo. Hola. Quiero saber cuánto tiempo estuvieron grabando esta película y cómo los cambios espontáneos que me imagino coronar al set, por ejemplo, con el vestuario, el maquillaje, quizás problemas, no sé, con el espacio donde estuvieron grabando, problemas de el clima que hayan afectado el ambiente que ustedes querían mantener para la película, afectan la producción en sí y tu trabajo también. La producción, estuvimos filmando durante ocho semanas y gracias por tu pregunta es interesante porque la verdad es que sí, o sea, uno siempre parte con un plan y el plan casi nunca resulta. entonces siempre hay que estar adaptándose todo el tiempo y una de las cosas que nos pasó, si notan en la película, todos los exteriores tienen esta luz maravillosa que decimos la luz mágica y esa es una luz que ocurre muy temprano al amanecer o muy al principio del atardecer. entonces cada vez que tú quieres lograr una fotografía a esa hora o te levantas muy temprano o estás corriendo para que no se te vaya la luz y lo que nos pasó la primera semana es que iba a llover toda esa semana pero es el clima entonces es impredecible y el 80% de la película es en ese granero lo filmamos en un estudio con pantalla azul o sea esta es una película que es efectos visuales mayoritariamente uno no se imaginaría pero hay mucho efecto visual porque todo eso es en un estudio y está rodeado de pantalla azul entonces lo que nos pasó en la primera semana fue que como iba a llover tuvimos que partir igual a las 5 de la mañana en un estudio lo que significa algunas personas yo llegaba a las 5 de la mañana había personas que llegaban a las 3 y todo para poder conservar el horario cosa que cuando dejara de llover y pudiéramos ir a la granja estábamos todavía a las 5 de la mañana entonces ese es un súper buen ejemplo de cosas que tienes que adaptar en el minuto y un tema con el vestuario por ejemplo es que estos vestidos de poliéster tenían vuelta loca a las actrices sobre todo cuando estábamos afuera porque era eran muy realistas o sea los sacaron se fijaron en fotos documentos y los hicieron muy realistas pero eran muy calurosos al parecer entonces evidentemente se nos ponía las ponía a ellas un poco de es incómodo trabajar así pero además la gente de maquillaje la gente de vestuario siempre tenía que estar ajustando y yo por mi lado con la foto asegurándonos de que todo estuviera porque todo pasa en un día entonces no podía haber demasiada variación pero sí definitivamente es súper bueno siempre partir por un plan pero hay que ser con un plan pero hay que ser extremadamente flexible porque el plan nunca resulta exactamente como uno quiere que resulta gracias sí ahí por favor y después de usted atrás puede ser hola yo quiero saber cómo fue trabajar con niños en esta película se ven varios niños de distintas edades sí igual el mensaje fuerte y ver cómo lo tomaron y ver cómo lo tomaron ellos cómo usted cómo se maneja eso en un set ¿no es cierto? eso me interesa bueno los niños sobre todo los más chicos no saben necesariamente de qué se trata la película ellos no se leen el guión los papás sí obviamente durante años la industria todos estos sindicatos especialmente el sindicato de actores ha luchado mucho porque se respete el derecho de los niños en los sets entonces las horas son muy restrictivas no se pueden no puedes trabajar con niños más de 10 horas tienes que tener profesores en el set que durante los recreos que tienen les tienen que estar complementando el colegio tienen recreos fijos entonces todos nosotros nos tenemos que adaptar a los niños entonces siempre siempre que hay niños en el set todo se vuelve muy tenso porque es como tenemos que planear todo de acuerdo incluso los ángulos de cámara ok en esto no vamos a ver a los niños la mayoría de los niños que veías ahí eran extras excepto como Mip que era la hijita de Salón después Aaron él era un actor y después el otro chiquito Julius él también era uno de los actores todos los demás eran extras no siempre eran los mismos casi casi todos eran los mismos pero Sara ella es mamá de hecho sus tres hijas salen en la película y ella tiene sus tres hijas entonces ella es muy mamá entonces ella siempre todas las escenas que eran con niños era siempre la prioridad es que fuera un juego para los niños entonces toda incluso las escenas de cuando se van y todo les daban mucha libertad y teníamos dos cámaras y era ok lo que salga y eso pero era de hecho Sara ella fue actriz de niña entonces para ella era sumamente importante que tratáramos muy bien a los niños en el set y que lo pasara bien porque ella no tiene muy buenos recuerdos siendo actriz de su experiencia como niña actriz pero ¿verdad? que lindo que te fijaste en eso porque era un tema sigue siendo haciendo nerd Sara Boley trabajó en las aventuras del varón Munchhausen Terry Gilliam y esos malos recuerdos justamente hacen mención a esa experiencia y Terry Gilliam entonces no es para Sara Boley un buen recuerdo en ese sentido las aventuras del varón Munchhausen ahí también actuó una joven Uma Thurman creo ¿no? y Robin Williams antes de cuando estaba vivo ¿a usted atrás quería tal vez hacer alguna consulta? yo no sé que todavía tengo dentro dentro de mi todavía pero me llamó mucho la atención en cómo hiciste el máster y llegaste al set porque claro como hiciste tuve un trabajo súper solitario a menos que cada tenga una selección esponada y ese flujo entonces me llamó toda la atención como perspectiva de trabajo así que quería saber como qué habilidades o qué herramientas de las que uno aprende cuando está estudiando los guiones o estructurar guiones porque imagino que claro uno aprende a ser flexible en el set pero al mismo tiempo tenés que tener la habilidad de reaccionar rápido a encontrar soluciones porque en el fondo es siempre bien constante es como ser creativo en la resolución del problema o de los conflictos que pueda haber para llevar a cabo el desarrollo de la escena entonces desde ese lugar como desde la ignorancia nomás como desde la emoción porque en cuanto se van a poder estar práctico del set como que el sueño en verdad desde la perspectiva de escribir porque igual no lo escribe y imagina las cosas como que las proyecta como de ser personaje uno tiene que aprender a mirar hacia adelante igual lo hace entonces desde ese lugar como qué herramientas o qué habilidades de la escritura puedes llevar como a la práctica en el terreno del set y que te ayuden también como a desarrollar ahí como la plasticidad imagino como poder solucionar no pero es exactamente lo que estás diciendo es eso es tener la capacidad es entender muy bien la historia y tener la capacidad de ser flexible y poder aconsejar una de las cosas más importantes del rol es ser capaz de identificar los pequeños momentos los pequeños detalles que quieres capturar con la cámara pero son tan pequeños que a veces se olviden sobre todo en escenas tan grandes y tan largas como esta no no te preocupes pero sí y de repente no sé yo tenía mi lista de todas las cosas que no se podían ir y después Sara decía como no no ya no quiero eso y ella había escrito el guión así que lo voy a decir entonces también es eso o sea yo creo que como guionista te serviría mucho entender cómo funciona una escena y entender cómo se traduce a la pantalla y por otro lado tener esa flexibilidad de decir ok funciona igual sin este detalle o está segura porque yo creo que no funciona sin este detalle así que sí ah que había momentos de la película por ejemplo cuando se mete como esta suerte de unirse dramática de que va a llegar uno de los abusadores de vuelta al pueblo y claro cómo llegas también como a definir esos recursos porque claro donde la película tiene tanto diálogo como que no es solamente posible el personaje va a llegar el personaje va a aparecer y va a decir esto porque por ejemplo cuando el personaje ya está en la casa otro recurso es cuando el niño se traga este fruto por el nariz entonces yo creo que esos momentos igual son súper creativos y hacen reposar el diálogo también pero cómo llegan a definir eso eso está bastante estructurado y lo otro es que esto es una adaptación o sea está basado en la novela de Miron Tales entonces hay mucho de la novela de hecho el guión original era mucho más parecido a la novela pero la novela incluso siendo una novela tiene todos esos momentos incluso cuando se ríen esa fue una de nuestras escenas favoritas y una de las preocupaciones era cómo vamos a hacer que sea espontáneo porque claro a mí son ocho y la escena era bastante larga entonces después y multiplica cuatro tomas por cada una o sea al final ya entonces ahí habían recursos creativos se hacían reír entre ellas con cosas que no tenían nada que ver con la película se hacían bromas entonces cuando tú ves a Jesse Buckley así riéndose no se está riendo la escena se está riendo cualquier otra cosa porque alguien le está haciendo algo por atrás de la cámara pero sí o sea hay mucho de es importante de nuevo volviendo hay que ser hay que tener un plan pero también hay mucha espontaneidad y sobre todo en este caso era era muy lindo cuando de repente habían unos sobre todo con Jesse Buckley y Claire Foy había momentos en que todos sentíamos colectivamente en el set que dejábamos votado lo que estábamos haciendo porque estábamos en el close up de una de ellas y no podíamos creer lo que estaba pasando y después rápidamente hay que salirse de eso y hay que seguir avanzando hay que hacer la otra toma ¿sí? gracias a ti en ese sentido en ese asombro creo que hay que hacer una justicia un acto de justicia de mencionar el formidable trabajo actoral que tú presenciaste de Claire Foy de la mencionada Jesse Buckley y especialmente de Sheila McCarthy es excepcional lo que vemos en este registro en esta especie de pieza teatral tú estás en el set viendo esa espectacular performance de cada una de ellas y la pregunta la hago para hacer crecer esto de esto como del asombro cuando ves este derroche de talento en estas estrellas en estas trixes o debo decir o trabajas con con el protagonista de sí que es Aquaman Jason como en el fondo te enfrentas al como conservas el profesionalismo y no caes en el fanatismo finalmente sé que es un trabajo profesional y que eres una seca pero pero Dios mío son 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 estrellas y uno los admira o sea yo creo en este caso Fran McDormand es mi actriz favorita de siempre ni siquiera o sea primero era como ya voy a poder trabajar con Sarah Polley y después así como ah y Fran McDormand es la productora y sale la peli ahí definitivamente me tuve que cuadrar y fue súper emocionante conocerla pero por otro lado uno siempre como dice tiene el temor de que no de quizás no van a ser tan buena onda bueno no ella era buena onda y más ella es maravillosa entonces eso es muy lindo cuando uno conoce a alguien que admira tiene la posibilidad de trabajar con esa persona conversar y después resulta que además son muy buenas personas son muy buena onda pero en general es un ambiente tan rápido tan de trabajo que claro de repente yo soy más bien tímida o sea jamás se me ocurriría como cualquier tipo de emoción que yo pueda sentirme la guardo entonces y de hecho paso por pesada o sea no los pesco mucho al principio pero después rápidamente se convierten en la persona con la que tú trabajas entonces uno casi se le olvida que después como que uno los ve en la alfombra roja es casi son irreconocibles de hecho siempre están yo creo que lo que pasa es que siempre cuando yo los veo ya están maquillados ya están en el personaje entonces muchas veces a mí se me olvida que hay un actor detrás en el caso Jason Momoa hola Jason ¿cómo estás? no bueno Jason no se no se mete en su personaje él es él sí él actúa de Jason Momoa claro él es muy simpático es súper simpático es carismático es muy carismático sí es simpático y pero necesitaba más ayuda con sus líneas que el elenco es todo lo que voy a decir al respecto oye y desde el punto de vista como personal desde el punto de vista de la de la intensa actividad tú has participado en un montón montón de series y películas y son 11 años y a veces hay que trabajar en condiciones que son de sed un poco extremas porque Canadá tiene unos climas bien fregados a veces tenemos 20 grados bajo cero en invierno no es como no es como acá en verdad en Chile no nos podemos quejar del clima amigos o sea por favor allá tenemos un súper buen clima ustedes han estado con 20 grados bajo cero seis meses es terrible en ese sentido los riesgos lo que yo siempre digo es sobre todo cuando hay gente que quiere como hay dos tipos de personas que se acercan la gente que tiene curiosidad y que quieren saber cómo es y ahí les cuento la parte entretenida obvio pero si después si alguien se acerca con intenciones serias de trabajar le cuento lo bonito y lo feo y el trabajo en sed mismo no tiene nada pero nada de glamoroso así nada entonces eso es número uno las horas es mínimo doce horas mínimo ese es un día corto ay ya trabajamos doce horas nomás bacán voy a llegar temprano a la casa y son las dos de la mañana y lo otro sí en Canadá particularmente cuando o sea si te toca un trabajo en el invierno y es en un estudio es así o sea hay que quedarse con una piedra en el pecho porque tienes trabajo y estás abrigado pero si hay que ser exteriores hay o sea como lo que más he invertido en los últimos diez años es en ropa ropa adecuada porque el tema es que aquí en el invierno si se te quedan los guantes se te hielan un poquito los dedos allá se te caen entonces como que hay que comprarse lo mejor y hay que saberlos usar y todo el mundo tiene trucos de si te pones el calentador acá y no sé qué todos tenemos estas chaquetas que tienen una batería y es como andar con un escaldazón así alrededor tuyo ¿en serio? sí, son bacanas pero después se le acaba la batería al mitad del día y hasta ahí llegamos pero bueno sí o sea es muy lindo lo pasamos súper bien pero de repente hay días que son difíciles y lo único que uno quiere es como o sea el director dice otra toma y todos así ¡no! ¿verdad? No, me parece fascinante ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí por favor Con un tema así como significado de esta parte como religiosa y toda esta de la habilidad de la mujer imagino que el ambiente causó distintos como reacciones ¿no? se me imagino que la gente que todavía hay faltante que ponen en la mitad que se en Canadá debe haber hecho un frente o suceder ¿qué pasa de esa presidencia? para para ciertamente el tema era muy fuerte porque estaba el tema de las agresiones pero también estaba el tema religioso en el set mismo donde se produjeron las primeras conversaciones antes de que se terminara de filmar la película y todo el mundo tuviera acceso a la película teníamos una psicóloga que estaba ahí para apoyar al elenco para apoyar a cualquier persona del equipo técnico que se sintiera abrumado que sintiera que no sé si había alguien que era muy religioso y sentía que sentía tocado por los temas esa persona estaba ahí para apoyar y si bien esta película específicamente está basada en un hecho real que ocurrió en Bolivia hace un poco más de 10 años en una comunidad menonita en una comunidad menonita era súper importante entender que la película no se trataba solo de eso la idea era generar una conversación sobre todo tipo de estructura jerárquica que facilita que se produzcan este tipo de abusos partiendo por nuestra propia industria la industria del cine porque hace poco se destaparon muchos abusos que se estaban cometiendo y si bien era sobre un hecho muy específico la idea era generar conversación tanto sobre religión pero también sobre estas estructuras sobre la posibilidad de encontrar esperanza y encontrar una forma nueva de seguir avanzando incluso después de que ocurran hechos de este tipo si no estuve durante la postproducción el rol del script supervisor se acaba el último día de filmación exacto entonces y por eso son tan importantes los reportes que yo hago durante la filmación porque eso va a dar al editor y ellos durante la edición vuelven a todas porque incluso a los directores si después se toman unos meses para volver se les olvida porque yo voy marcando las tomas que les gusta voy haciendo pequeños apuntes diciendo oye queremos partir así la escena entonces yo trato de hacerlo más específica y escribirle al editor explicarle por qué el director en ese minuto toma esa decisión y no solo Sara muchos directores me han dicho que para ellos una vez que llegan a la edición es muy útil eso porque a veces no se acuerdan no se acuerdan de lo que estaban pensando en ese momento entonces no estoy en la edición no estoy en cuerpo estoy en espíritu que a mis notas pero no yo nunca yo me muevo de proyecto en proyecto es decir una vez que cuando Women Talking se acabó a los dos meses empecé a trabajar en otra serie y así me voy de serie en serie solamente durante producción no tengo nada que ver con la preproducción ni con postproducción y otra cosa que me lo digo desde el documental respecto a la reacción de la película esto es que me iba a pasar mientras la veía me aguanté hasta el último hasta la última toma que dije aquí viene el dron igual me emociona esta cosa de ver que es una imagen que quizá he visto desde niño la migración digamos y la búsqueda de una posible una posible salida a una situación como la que veíamos la película entonces en ese aspecto algo que todo el rato me acompañó era que yo no he leído el libro pero supongo que podrá irte ahí pero era por qué no no había un cuestionamiento al tema religioso ¿cachai? por qué no no se abordó nunca eso en el guión digamos en el en la película porque nunca se de hecho hay momentos en que hay discusiones yo creo se aborda indirectamente o sea definitivamente hay hay tres posturas desde el principio y una de las posturas que es quedarse y no hacer nada es la postura más religiosa es la postura que te va a permitir en su visión llegar al cielo y que es lamentablemente lo que pasó con las mujeres de verdad las mujeres esto está basado en un hecho real y esas mujeres siguen en Bolivia siguen viviendo con sus agresores no tienen idea que se hizo un libro no tienen idea que se hizo una película el libro sin lugar a duda explora más o sea la película que filmamos originalmente era mucho más larga entonces hay cosas que se editaron hay cosas que decidieron esto quizás es muy evidente vamos a eliminar esto vamos a dejar esto otro y vamos a dejar que se ha interpretado de esa manera pero sí si lees el libro definitivamente hay una discusión más profunda pero cuando terminamos de filmar la película calculábamos que más o menos iba a durar dos horas diez y Sarah dijo yo soy mamá tengo tres hijos no tengo tiempo para ver una película de horas diez así que mi película tiene que durar lo que dura esta película pero sí si tienes la oportunidad de leer el libro es muy muy lindo además que encontré muy 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 femenino el mundo o sea como me llevó a mi infancia en la casa de mi abuela donde efectivamente la casa por el lado de mi mamá eran siete hermanas vivas entonces a esa casa llegaban cinco de repente en el campo y me acuerdo de las zonas de mate digamos de puras mujeres y nosotros chicos jugando alrededor pero eran mujeres conversando cosas de mujeres supongo yo porque yo era niño también entonces no prestaba tanta atención pero como tengo ese imaginario como que algo muy el tejido yo me acuerdo ayudando a mi abuela que estaba a hacer el usar el uso y tomale la lana a mi hijita entonces como que ese mundo lo veo súper bien retratado como muy muy íntimo muy femenino me encantó eso porque es una película de mujeres sobre mujeres hecha por mujeres hecha por mujeres claro está todo y que hecha bien bonito eso gracias quería darte las gracias Consuelo por este momento gracias también a a la Corporación Cultural de la Reina a Consuelo Castillo que está acá con nosotros y a Patricio gracias Patricio Fuentes por ser el prediccionista de esta jornada y de muchas otras aplauso y nada bienvenida a Chile es un honor poder entrevistarte después de tantas jornadas de cine compartidas en el Festival de Toronto en el TIFF así que puedo decir una cosa más tu apoyo todos estos años ha sido muy importante tú eres mi fan número uno claro que sí soy soy un fan irrestricto yo creo que yo creo que no mi hermana es mi fan número uno yo soy el fan número uno en Chile y el trabajo de Consuelo es excepcional porque hacer este trabajo es mucho trabajo porque tienes que conocer el trabajo super bien de casi todas las áreas vitales en el set y después de eso además tienes que conocer demasiado bien el trabajo del director y poner lo que él quiso hacer en manos del montajista entonces es directora o directora quiero decir claro es que en inglés no existe directora estamos fibel fibel directores bueno entonces muy muy bacán el trabajo de Consuelo y muy orgulloso de ser testigo de ese crecimiento y de poder compartirlo con la comunidad de Sala Nemesio vengan a Sala Nemesio en lo que queda de mes además y en junio se viene pulentito también muy bueno muchas gracias hasta luego gracias